Bueno, entonces estábamos hablando del astrocitoma subependimario de células gigantes, los diagnósticos diferenciales son todos estos que vemos acá, ya habíamos nombrado al subependimoma, que era una lesión más homogénea, que es una de las localizaciones típicas a diferencia por ahí del anterior y del cuarto ventrículo, pero también podía estar en los astas frontales de los ventrículos laterales, el neurocitoma central tiene una localización muy similar, tienden a ser más heterogéneos con áreas de necrosis o quistes, los tumores del plexo coroideo, ya sea el papiloma o el carcinoma, son lesiones que realzan mucho y en el caso del carcinoma puede diseminarse a través del líquido cefalorraquido o invadir el paréntema cerebral. Astrocitoma en este lugar por ahí no es lo más frecuente, sacando las que se toma este subependimario de células gigantes, y el germinoma es otra de las lesiones que puede verse en los ventrículos, pero generalmente está en el tercer líquido. Bueno, estos eran como los más largos dentro de los tumores que vamos a ver hoy. Vamos a seguir con los tumores ependimarios, dentro de los que tenemos el subependimoma que lo mencionamos recién muy brevemente, el ependimoma mixopapilar y el ependimoma. Acá en la clasificación, bueno primero voy a hablar del subependimoma y después vamos a hablar del ependimoma que hubo una variación en la nueva clasificación. Fíjense que es una lesión bastante parecida a la que vimos recién, a los sintomas de células gigantes, es una lesión que está cerca del agujero de monro, en contacto con el septum. Por ahí a diferencia del anterior que realzaba mucho, fíjense que en el T1 con contraste prácticamente no tiene realce esta lesión, está condicionando un poquito de dilatación del sistema ventricular, un poquito de hidrocefalia, no tiene restricción en difusión, puede tener calcificaciones, pero bueno en sí la lesión, esta es una lesión grado 1 de la OMS, que no sé si dije, la lesión es bastante similar. Pero recuerden que una de las localizaciones más frecuentes del subependimoma, o una localización frecuente en realidad del subependimoma, es el cuarto ventrículo, fíjense, en el T1, en el T2 una lesión bastante isointensa, ligeramente hipointensa en el T1, ligeramente hiperintensa en T2 y en FLER, sin realce con la administración de contraste, sin restricción en difusión, bien localizada en el cuarto ventrículo. Acuérdense que esto sí crece, en realidad puede dar clínica por hidrocefalia. Bien, y el ependimoma es lo que yo les decía, que esto es otra de las cosas que todo lo que fue el estudio molecular hizo una contribución, porque lo que se veía es que tenían distinto comportamiento, la lesión histológicamente era la misma, pero se comportaba de formas muy variadas, sobre todo en niños. La localización del ependimoma puede ser supratentorial, infratentorial, en la fosa posterior que es donde uno más por ahí lo ha estudiado y más lo ha visto, o dentro de lo que es la médula espinal. Cuando estamos hablando de niños, lo que se estudió es esto, la fusión C11-FN25 con un oncogen activado, y lo que se vio es que si presentaban esta alteración, que se daba en el 70% de los ependimomas supratentoriales en los niños y estaba ausente, o sea, no se veía esta alteración molecular en los adultos, pero que cuando estaba presente en niños se asociaba a tumores supratentoriales, que son estos, fíjense que esta es la mutación que yo les digo, y estos son los tumores en niños de localización supratentorial que la mayoría o el 70% la tenían, este tipo de lesiones tenía un comportamiento mucho más agresivo y peor que no. O sea que determinando esta alteración molecular no podía predecir qué tipo de comportamiento de pronóstico iba a tener ese paciente. Dijimos que podían tener localización supratentorial, fíjense acá tenemos una tomografía, es una lesión bastante heterogénea, está en relación al ventrículo lateral, está condicionando efecto de masa, tiene algunas áreas de vacío de flujo, que esto, bueno, acá viendo la tomografía no es calcio, pero esto podría ser calcio, o la neovascularización. Bien, y no tenía, perdón, en el ADC tenía hipointensidad, o sea como restricción en la difusión. Esta es la localización más típica del ependimoma, si bien chicos, se localizan dentro de lo que es el cuarto ventrículo en la línea media, esto termina condicionando obstrucción e hidrocefalia, son tumores, fíjense, bastante heterogéneos, y en este caso lo que se veía es que ya ocupaba todo el cuarto ventrículo e incluso salía a través del agujero más. Otra de las localizaciones del ependimoma en la médula espinal, que esto ya después lo vamos a ver cuando veamos médula, son lesiones extensas, con quistes intratumorales y quistes polares, con sangre, con el capsaicin, el sangrado de la lesión, que se va hacia las zonas más declives, y una variante de ependimoma cuando se localiza a nivel del filum, del cono del filum medular, que es el ependimoma mixopatina. Pero bueno, yo creo que de esto lo que más quiero remarcar es la diferenciación que se hizo según la mutación esta RELA de los ependimomas en niños, y los que tienen esta mutación RELA en general son supratentoriales y tienen peor pronóstico. Bien, vamos a ver un poquito de los tumores embrionarios. Dentro de los tumores embrionarios, el que más vamos a hablar y el más importante, en la mayor frecuencia, es el médula blastoma. Ahí, fíjense que hay un millón, está el tumor embrionario con rosetas, el neuroblastoma, el gran sanglio neuroblastoma, el tumor embrionario NOS, el teratorraudoide, el tumor embrionario, algo que quiero recalcar, que antes estaba el PNET, que se llamaba, o tumor embrionario neuroectodérmico primitivo, que ese ya se excluyó de la nueva clasificación, así que ese no existe más. Bien, el médula blastoma a nivel molecular también se subdividió en cuatro grupos según la mutación que tenían, y obviamente cada uno de estos va a tener un origen en una región distinta dentro de lo que es siempre rodeando al cuarto ventrículo, y una edad de afectación y un comportamiento también diferente. El principal es este grupo cuatro, yo no me voy a poner a hablar, obviamente, de todas estas mutaciones, pero sepan que se subdividieron en cuatro grupos según el tipo de mutación que tenían. Y fíjense que cada grupo se origina, todos están en relación al cuarto ventrículo, pero se pueden originar de la región dorsal del tronco, de lo que es el techo del cuarto ventrículo, de la región próxima al vermis cerebeloso, entonces son tumores que siempre están dentro de lo que es la fosa posterior, en la línea media, ocupando o desplazando el cuarto ventrículo, son lesiones que tienden a ser muy heterogéneas, que... Ay, disculpenme, Elena, por favor. Sí, mi amor. No, no es imposible dar una clase. Bueno, son lesiones entonces sólidas, heterogéneas, que ocupan la línea media, que realzan, que tienden a ser relativamente hiperintensas en el T2, pero por la alta celularidad que tienen, la intensidad de señal también puede ser un poquito más baja. Es importante este tumor, es un tumor grado 4 de la OMS, es el más frecuente en niños en la fosa posterior, que no sé si lo dije, antes se consideraba el ependimoma como el más frecuente, ahora se sabe que es el meduloblastoma, tiene muy mal pronóstico, y es uno de los tumores que puede diseminarse a través del líquido cefalorraquídeo, dar esas drop metástasis que se llaman, por eso es muy importante hacer contraste para ver si tiene o no compromiso, por ejemplo en este caso, leptomenicto. Acá vemos en una tomografía, dijimos que eran tumores que son muy hipercelulares, con células que tienen poco citoplasma, entonces eso es lo que va a hacer que se puedan ver hiperdensos espontáneamente en tomografía, pueden tener calcificaciones en un 10 a 20% de los casos, son heterogéneos con áreas quísticas o necrosis, y la porción sólida va a tener realce bastante intenso. Fíjense que en este caso, está ocupando el cuarto ventrículo y está dando hidrocefalia obstructiva. Otro ejemplo, fíjense siempre una lesión sólida predominantemente en la línea media, o en hidrocefalia obstructiva en este caso, con algunas calcificaciones, y en este paciente con el contraste no realzaba demasiado, que en teoría deberían realzar más, y era una lesión sólida con áreas así de menor señal en el P2, por la hipercelularidad, con algunas áreas quísticas o con áreas de necrosis, que es lo que cuentan. Bien, y este es otro ejemplo que más que nada lo puse para que vean la difusión, es una lesión que por la alta celularidad que tiene, restringe en difusión, lo único que no restringe es eso que está señalado con la flecha, que era el área quística, fíjense en el P2 como se ve esa área de líquido, pero el resto del tumor restringe en su totalidad, fíjense, se ve hiperintenso en difusión, hipointenso en ADS. Bien, dentro de lo que son los tumores de fosa posterior, no sé si en el chat preguntaron algo, dijimos que en niños los dos más frecuentes son el meduloblastoma y el ependimoma, se escucha entrecortado, a mí me parece que tengo conexión inestable por momentos, capaz que soy yo. Bien, entonces los tumores de la fosa posterior recuerden en niños el meduloblastoma y el ependimoma, en adultos jóvenes el hemangioblastoma y el subependimoma, recuerden que el subependimoma estaba en el cuarto ventrículo, y el glioma difuso de la línea media no es tan frecuente, pero también se da en niños. Seguimos con los tumores neuronales o mixtos, neurogliales. Estos tumores, la mayoría son tumores de grados bajos de la OMS, la mayoría se manifiestan con convulsiones refractarias al tratamiento, por eso la importancia de hacer el diagnóstico, porque con un tratamiento quirúrgico de la lesión no podría mejorar las crisis convulsivas. Estoy hablando principalmente de estos que están en el recuadro, los que dan convulsiones, los que son de localización supratentorial, como es el DENET, que es el tumor disembrioplástico neuroepitelial, el ganglio glioma, el ganglio glioma anaplástico y el ganglio citoma. Estos son los que se manifiestan con convulsiones principalmente. Después hay otros tipos, como es el ganglio citoma displásico cerebeloso, que lo vamos a ver, que se llama enfermedad del Dermit-Duclos, y que es más como una lesión amartomatosa, y el neurocitoma central, que como lo vimos previamente dentro de los diagnósticos diferenciales, es un tumor intraventricular. Pero todos estos están compuestos por células neuronales, o con una mezcla de células neuronales y gliales. El DENET es una lesión que, como ya les dije, da convulsiones, se da en adultos jóvenes, muchas veces puede ser hasta un hallazgo, según el tamaño que tenga. Son lesiones que en general están compuestas, comprometen la cortical, la localización principal es temporal, están formadas como por múltiples microquistes, por este motivo se van a ver hipodensos en tomografía, sin realce, y en resonancia algo que es bastante característico de este tipo de tumor es este efecto que tienen en el FLIR, que tienen como un difuminado, como un efecto medio, una hiperintensidad periférica y medio así difusa, esto es bastante característico de esta lesión. Recuerden que siempre compromete la cortical, por eso da convulsiones, a veces puede tener esta lesión, puede tener una forma más triangular, con el vértice apuntando hacia el sistema ventricular, y no suelen tener realce con el contraste. Esto es lo que yo les decía que es bastante característico, se llama signo del anillo, por ahí si lo leen por algún lado, y el diagnóstico diferencial sería con el ganglioglioma, con el glioma de bajo grado, y no olvidar la que dio a US la displasia cortical focal, son todas lesiones que comprometen en definitiva a la corteza. En este caso se ve más quística la lesión, por ahí en la anterior no se veía tanto, pero fíjense ese signo, ese efecto que tiene periférico en el FLIR, que es bastante característico, este es el signo del anillo, son lesiones homogéneas, quísticas o multiquísticas, sin realce y corticales, localización en este caso es occipital, pero recuerden que predominantemente es a nivel temporal. Y este es otro ejemplo para que vean cómo se ve en el FLIR, y la forma esa más triangular, y creo que había puesto esta noiva, era esta, fíjense esa forma triangular con el vértice hacia el ventrículo, es bastante característico de este tipo de lesión, fíjense también ese aspecto como multiquístico. Otra de las lesiones neurales son los gangliogliomas, ya sean anaplásticos o no, el ganglioglioma no anaplástico es grado 1, el ganglioglioma anaplástico recuerden que ya es un comportamiento bastante más agresivo, pero no es tan frecuente. Estas son lesiones sólidoquísticas, las dimos dentro de los diagnósticos diferenciales del santo astrositoma pleomórfico, y acá las volvemos a mencionar. ¿Qué lesiones se pueden ver con un área quística y una porción sólida que realza? Son todas estas, son lesiones supratentoriales, tienden a afectar con mayor frecuencia los lóbulos temporales, tienen una porción sólida que realza, no hay forma de diferenciarlo por imágenes del ganglioglioma, del gangliocitoma, son bastante similares, pero sí son lesiones sólidoquísticas supratentoriales. Acá vemos una de menor tamaño, pero también tiene áreas quísticas, áreas sólidas, la porción sólida tiende a realzar, y fíjense que en general tienen una localización bastante en relación a la córtica. Y otro ejemplo más, la lesión quística, el área sólida, y cómo realza con el contra. En este caso estaba en el lóbulo temporal, que es el lugar más frecuente donde se localiza. Bien, gangliocitoma, esto lo vamos a pasar rápido, son lesiones sólidoquísticas, les tienen que quedar los tumores de este tipo. Bien, dentro de los tumores neuronales o neurogliales, está este, que es bastante la imagen, si uno la ve, yo creo que no hay mucho más para pensar, se le ocurre esto y no mucho más. Algunos dicen que no es una lesión tumoral real, si es una lesión tumoral se la clasifica dentro del tipo 1, sino que es más bien una lesión amartomatosa del cerebelo, que tiene este aspecto bastante típico, tiene una señal aumentada, con un aspecto giriforme o estriado, que termina generando un poquito de efecto de masa sobre el cuarto ventrículo, y la localización es bien en el hemisferio cerebelo. Entonces esto se llama Lermit-Duclos, o angliocitoma displásico cerebelo. Recuerden esta imagen, fue bastante característica. Y el neurocitoma central, también ya lo vimos, se originan cerca del agujero de Monro, acuérdense que estas lesiones suelen ser más heterogéneas, pueden tener calcificaciones, pueden tener áreas quísticas o de necrosis, y tienden a realzar. Aparecen en adultos jóvenes, y en la edad media de la vida. Esta es otra imagen, fíjense cómo está condicionando obstrucción con dilatación ventricular, y bien heterogéneas. Pero de todas maneras, siempre me tengo que plantear todos esos diagnósticos diferenciales que ya lo vimos. Vamos a tener en cuenta la localización, si están en el cuarto ventrículo, si están los ventrículos laterales, si es homogéneo o no, la edad, acuérdense, que este tipo de lesiones aparece en adultos, lo mismo que el subependimoma. Los otros eran más en niños. Bien, y acá ya vamos descansando un poquito, ya queda bastante menos. Vamos a hablar un poquito de linfomas, los linfomas se clasifican así, en la nueva clasificación de la OMS, el más frecuente, lejos, es el linfoma difuso de células B, se dan en el 90% más o menos de los pacientes con tumores primarios del sistema nervioso central. Acá hay que hacer una diferenciación según el grado del sistema inmunológico del paciente, sistema inmunocompetente o inmunodeprimido, porque las lesiones se van a presentar también diferentes. Generalmente están en relación al sistema, digamos, al líquido cefalorraquídeo, ya sea al epéndimo, o en las regiones subependimarias, o cerca a las regiones, digamos, el piales. La localización más frecuente es en los hemisferios, pero también puede comprometer la zona de los ángeles de la base, al cuerpo calloso, acuérdense que esta decíamos que era otra de las lesiones que podía cruzar la línea media, y a nivel periventricular. Pero recuerden que lo más común del linfoma difuso de células B, o el linfoma primario, es que sea hemisférico. Tienden a verse así, son lesiones que son homogéneas, acuérdense, esta es otra de las lesiones que tienen una alta celularidad, o sea, son células chiquititas, una muy juntita al lado de la otra, con poco citoplasma, entonces eso hace que se vean hipointensas en T2, o hiperdensas en tomografía, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces lesiones homogéneas, hipointensas en T2, con mucho edema, y con efecto de masa, fíjense que acá tienen otro compromiso, periventricular, del cuerpo calloso, fíjense cómo es el realce, se viene homogénea la lesión, acá vamos a ver, fíjense en la tomografía, son lesiones bastante densas, espontáneamente en la tomografía, con un realce homogéneo, con edema, con efecto de masa, con desplazamiento de la línea media, hipointensas en el T2, hizo intensas, ligeramente hiperintensas en el T1, y fíjense que, por la hipercelularidad que tienen, también van a tener restricción en difusión, se ve en la secuencia de WI, hiperintenso, e hipointenso en ADC. Más ejemplos, fíjense, lesiones homogéneas, hiperdensas, con edema, hizo intensas, o hipointensas, ligeramente en el T1, en el T2, o en este caso se ve en el FLIR, es hipointensa, realce homogéneo con el contraste, y restricción en la difusión, bien característico de una lesión hipercelular. Lo restringen en difusión, y esto lo puse para ver algunos cambios en la espectroscopía que vimos el otro día. Van a tener aumento de la colina, disminución del N-acetilaspartato, como todos los tumores, y un pico de lípidos y lactatos. Y esto también, ténganlo en cuenta, que los linfomas tienen pico de lípidos en este caso. Y es otra de las lesiones, que pueden comprometer el cuerpo calloso, y extenderse a través de la línea media. Fíjense como es una lesión que restringe en difusión, con mucho edema perilesional, con realce, bastante homogéneo, el que vimos hoy del glioblastoma, era mucho más heterogénea la lesión, por la necrosis que tienen, estas tienden a ser lesiones más homogéneas. Bien, esto hasta acá era en inmunocompetente, lo veo como generalmente es una lesión única, hemisférica, homogénea, con realce, hiperdensa en tomografía, hipointensa en T2, y con restricción en la difusión. En pacientes inmunocomprometidos, ya tienden a ser lesiones múltiples, la localización más frecuente es en relación a los cambios de la base, el realce ya no es homogéneo, sino que es un realce más anular, tienden a sangrar más, y pueden, si bien no es lo más frecuente, también pueden tener calcificaciones. Pero fíjense, son lesiones con realce en anillo, múltiples, en este caso, bueno, eran hemisféricas, pero recuerden que una de las localizaciones más frecuentes es cerca de los cambios de la base, pero son lesiones mucho más heterogéneas, con realce en anillo, y múltiples. Esas serían como las diferencias en pacientes inmunocompetentes versus los inmunocomprometidos. Esto después se lo dejo, pero múltiples en los cambios de la base y con realce en anillo en pacientes inmunodeprimidos. Bien, y la última de las lesiones que nos quedan son las metástasis, que la dejamos para lo último, pero son el tumor maligno más frecuente en el sistema nervioso central. Obviamente son secundarias, pero es lo que más probablemente veamos en la práctica diaria. Las metástasis pueden ser intraparenquimatosas o extraparenquimatosas. Dentro de las intraparenquimatosas lo más común es que las veamos supra-tentoriales, a nivel de los hemisferios cerebrales. También pueden ser infratentoriales en un 15% de los casos. Como la mayoría de la diseminación de las metástasis es por vía hematógena, lo más común es que se ubiquen a nivel de la unión entre la sustancia gris y sustancia blanca, por el riego arterial, por el tipo de vascularización que tenemos en el sistema nervioso central. Y los tumores que más frecuentemente van a dar metástasis intraparenquimatosas son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el melanoma, el cáncer de riñón y los tumores gastrointestinales y dentro de lo que es gastrointestinal el cáncer colorectal es lo más frecuente que es metástasis del sistema nervioso. Las metástasis intraparenquimatosas generalmente son lesiones que son, ahora vamos a ver ejemplos, pero son lesiones bastante circunscriptas, redondeadas, que pueden ser homogéneas o heterogéneas, pueden tener calcificaciones, pueden sangrar, pueden verse más densas como en el caso del melanoma por la presencia de melanina y generalmente se asocian a mucho edema, o sea, tienen un edema desproporcionado para el tamaño de la lesión, tal vez la lesión incluso sin contraste a veces pasa desapercibida, pero a uno le llama la atención el edema. Generalmente, o sea, generalmente no, pueden ser múltiples y es muy sugerente cuando son múltiples del secundarismo, pero la mitad de las lesiones son únicas, ¿no? Entonces, bueno, ver eso, el edema desproporcionado yo creo que es una de las principales y obviamente tratar de indagar un poquito a ver si el paciente tiene o no algún primario conocido. Las metástasis extraparenquimatosas ¿a dónde pueden ir? Principalmente a meninges, pero también pueden ir a prexocoroideo, a lipófisis, a coroides, a los nervios craneales, a la glándula pineal, ¿sí? ¿Cuáles son los tumores que más frecuentemente van a dar este tipo de metástasis? Dentro de los que son del sistema nervioso central, los que se diseminan por el líquido cefalorrequidio, que recuerden que son principalmente el médulo blastoma, el ependimoma y el glio blastoma multiforme, pero hay un montón más, si recuerdan cuando dimos el carcinoma de plexocoroideo, yo les dije que era uno de los que podían también tener diseminación a través del líquido. Y dentro de los que son los tumores fuera del sistema nervioso central, los que dan metástasis a meninges, yo creo que el de mama es el que más he visto, el melanoma, el cáncer del pulmón, el del tracto gastrointestinal, que creo que presentamos un caso de una carcinomatosis meningia por un tumor gástrico, que lo hacen mucho, genito urinario, y acuérdense que la leucemia de linfoma, una de las formas de compromiso secundario de linfoma, es la meningitis carcinomatosa o el compromiso de durar. Bien, acá tenemos un ejemplo de una metástasis, en este caso era una metástasis de melanoma, fíjense que es una lesión bastante circunscripta, en este caso la gonogenia, y espontáneamente muy densa en tomografía por el contenido de melanina. También a veces la densidad en las metástasis de melanoma en tomografía puede darse porque pueden sangrar, si es una de las metástasis que sangra. Acá vemos el edema, perilesional, y este es un T1 sin contraste, recuerden que el melanoma puede verse también espontáneamente hiperintenso en T1 sin contraste. Fíjense la lesión chiquitita, circunscripta y el gran edema que tiene, perilesional, ese edema de sustancia blanca que se va como interdigitando en la circunvolución. Acá tiene más edema así que habría que ver si no tiene más edema. Bien, esta es una metástasis de un carcinoma de pulmón, es una lesión bastante más heterogénea, fíjense la localización en la unión córtico-subcortical, el edema que llama más la atención incluso que la lesión, y con contraste como tenía ese realce heterogéneo con áreas necróticas, con áreas centrales más hipodenses. Y el efecto de masa con el desplazamiento de la línea media que estaba condicionada. Acá tenemos más ejemplos de tomografías con metástasis, en este caso eran múltiples, todas supratentoriales, de este lado, acá este era otro paciente pero en este caso era la misma patología, metástasis espontáneamente densas, en este caso no era por la melanina sino que eran metástasis que habían sangrado y el primario era un tumor de riñón. Recuerden que el tumor de riñón, si bien lo más frecuente es que de metástasis supratentoriales, es uno de los que tiende a dar también metástasis infratentoriales. Y entonces cuando vean metástasis infratentoriales y más si sangraron, bueno, una de las cosas que habría que descartar sería el carcinoma renal. Y esta es una resonancia también de un paciente con cáncer de riñón que lo puse en, fíjense, qué notorio que es en el GRE, cómo se ve el sangrado de estas lesiones. Y fíjense, el edema en el FLIR se ve hiperintenso, cómo se interdigita en la sustancia blanca, en el T2 lo mismo, son lesiones que tal vez tengan señal más hipointensa en T2 por el sangrado, recuerden que el sangrado cuando tiene mosiderina en el T2 baja un poquito la señal, es mucho más evidente en el GRE, y fíjense en el T1 sin contraste cómo se ve espontáneamente hiperintensa. Esto habla o de que es melanina o de que sangró como era el caso que era una metástasis de carcinoma renal. Y acá, como para recordar, si veo metástasis cerebrales consangrado, la anemotecnia era, me gustó, come purito. ¿Cuáles son los que pueden sangrar? Coriocarcinoma, mama, melanoma, cáncer de pulmón, de riñón, de tiroides o de testigo. Bien, bueno, más ejemplos, lo mismo, en este caso tenía un realce más heterogéneo, importantísimo edema, un poquito de restricción de la región sólida de la metástasis, no es lo más común que por ahí que las metástasis restringen mucho. Y esto, para diferenciar del tipo de restricción que tiene el absceso cerebral, que dijimos que restringía el centro del absceso, fíjense cómo restringe, de por ahí una metástasis que tenga un centro necrótico y lo que va a restringir es la porción sólida de la metástasis. Si bien que tiene toda restricción lo que se ve líquido en las secuencias convencionales, piensen más en que eso probablemente sea un absceso. Si restringe la porción sólida, bueno, eso ya sería algún tipo de tumor, ya sea metástasis o algún carcinoma primario. Bien, y más ejemplos, me quedaron más de las que voy pasando para no hacerlo tan rápido. Y lo último que vamos a ver que son las metástasis meningias, dijimos que podía haber compromiso ya sea del apaquimeninge o de la duramadre o de la leptan. Las metástasis durales pueden darse por extensión directa, es decir, por compromiso desde el hueso de metástasis de la calota, que secundariamente se extiendan hacia la duramadre, pero también pueden llegar por vía hematógena, linfática o venosa también, o sea, arterial, venosa o linfática. ¿Cuáles son los que van a dar más frecuentemente metástasis durales? Mama, próstata, pulmón, tumores de cabeza y cuello, pero bueno, la lista es bastante amplia. ¿Cómo se van a ver? Fíjense, en el T1 es bastante difícil por ahí de verlo, pero vamos a ver como un engrosamiento en la región de la duramadre, en el FLER se hace mucho más evidente porque se ve hiperintenso, en el T2 por ahí cuesta un poquito más porque se confunde con el líquido, pero fíjense con el contraste cómo se ve todo un engrosamiento, un realce de lo que es la duramadre, bien grueso y difuso, por ahí si comparamos con el lado contralateral que está bastante más respetado, este sería un realce normal, meningio, si es lineal, discontinuo, fino, y en este caso lo vemos mucho más engrosado, uniforme y continuo, ¿sí? Esto era una metástasis de un cáncer de mama, ¿sí? Este es el tipo de realce de la paquimeninge, digamos, es un realce continuo, uniforme y más grosero, ¿sí? Así se ve, digamos, lo patológico, lo normal es que el realce sea discontinuo, fino y lineal. Este era, en este caso era una metástasis por vía hematógeno, y en este caso es una metástasis por contigüedad, fíjense que vemos la alteración dentro de lo que es el hueso de la calota, ¿sí? Bastante difícil de identificar en el T1 sin contraste en el T2, en el FLIR suele ser un poquitito más, perdón, este era un turno con contraste, en el FLIR suele ser un poquito más evidente, en este caso no tengo un FLIR, y con el contraste vemos el realce de la lesión a nivel de la calota y todo ese realce o ese engrosamiento con realce continuo que tiene la paquimeninges, en el coronal se ve un poquito más nodular si se quiere más más grosero, entonces por extensión también puede haber compromiso de la dura. ¿Qué diagnósticos diferenciales me voy a plantear? Bueno, con cualquier lesión de la dura madre como son los meningiomas, el linfoma secundario también puede dar compromiso de la dura madre, la TBC, la neurosarcoidosis, ojo con las hemorragias crónicas, subdurales que pueden también verse parecido, y en los casos de hematopoiesis extramedula. Y las metástasis leptomeningeas también se pueden llamar meningitis carcinematosa, generalmente ya cuando las vemos se asocian a enfermedad metastásica diseminada, e incluso coexisten con metástasis intraparenquimatosa. los tumores que dan son los mismos los que dan metástasis en el nivel de las meninges en general, y dentro de lo que son de los del sistema nervioso central, recuerden el meduloblastoma, el glieoblastoma multiforme y el ependimoma dentro de los tres principales que pueden tener diseminación a través del líquido cefalorractivo. Obviamente esto es un T1 sin contraste, no va a llamar demasiado la atención, nada, y cuando doy el contraste lo que veo es que tengo como un realce dentro de lo que son las circunvoluciones y los surcos y las circunvoluciones, veo como realce, en este caso era una meningitis carcinomatosa o metástasis leptomeningitis. Entonces el realce ya es como que se va introduciendo, a diferencia del paquimeningio que era más de la superficie, esto se va introduciendo en los surcos y en las circunvoluciones. Bien, y eso, acá están por ahí los artículos, los crucé si quieren leer, este está bueno para leer un poquito de lo que es la parte molecular, este que les dejé en violeta es un webinar que habla, que está bastante interesante de lo que es esta nueva clasificación molecular, si lo quieren ver, y esto no lo voy a dar ahora, pero para repasar de la clase de Juli hizo como agrupó las lesiones, por ejemplo estas son todas las que realzan en anillos, cuáles cruzan la línea media, cuáles se dan en chicos, cuáles en adultos, cuáles tienen más tendencia a calcificar, cuáles son los tumores que se ven como solidoquísticos, y un resumencito de cómo se ve cada uno, me pareció que estaba muy bueno, así que como a modo de repaso se los dejo para que lo vean para que lo vean muy bueno. Bastante la vista, bastante complicada. Quedó alguna, obviamente que son mil tumores, hay cosas que las van a tener que volver a leer, yo lo que quiero por ahí que les quede que les prenda un poquito eso de leer un poco de lo que es lo molecular y ver desde la imagen qué le podemos decir nosotros, yo creo que eso habría que empezar a plantear si se puede llegar a informarlo de los astrositomas en mismatch T2-Flair, no sé yo, la verdad que nosotros espectroscopía no hacemos mucho, yo creo que es otra de las cosas que tendríamos que hacer más en los tumores, ver qué cosas, qué alteraciones se ven, qué podemos encontrar, esto del pico este de 2-hidroxiglutarato que también hablan de tenerlo como biomarcador en las lesiones IDH mutadas, creo que es algo que no cuesta tanto y lo podríamos ver. Bueno, no sé, preguntas mil. Sí, hay que reír toda la clasificación molecular, pero está bueno. Yo creo que eso que les dejé a lo último que después se las mando en la clase de julia está bueno porque cuando uno ve, por ejemplo, una lesión supratentorial, sólidoquística, y automáticamente va a pensar, antroastrositoma pleomórfico, ganglioblioma, gangliocitoma, puede ser astrositoma pilocítico, acuérdense que es más en fosa posterior, o sea que ya ahí se nos va, el hemangioblastoma generalmente son múltiples y tienen el antecedente ya de la facomatosis, pero bueno, por ahí tratar de agruparlos en cómo se verían, más o menos el linfoma está bueno, diferenciar cómo se ven inmunocompetentes y cómo en pacientes inmunosuprimidos. Las metástasis, el edema yo creo que es lo principal, las diferencias, fíjense que en la mayoría de los tumores que vimos si bien tenían edema era un edema más, si se quiere, más discreto, la metástasis, las lesiones son muy chiquititas y ya, de hecho la clínica la tienen por el efecto de masa y por el edema que tienen. usen todas las herramientas, usen la difusión, usen el contraste, no es admisible que uno, por ahí la espectroscopía vamos a poner que la podemos dejar de lado, pero no podemos no hacerle a un tumor del sistema nervioso central hacerlo sin contraste y sin difusión, decir así, si uno sospecha sangrado, agregar el DRE, eso nos ayuda mucho también, también para ver las calcificaciones. Creo que se hizo bastante extenso, así que salvo.